La niña quiere que Yo la monté en la Mercedes Yo estoy que me caso Por lo rico que se mueve Y yo que antes solía decir Mujeriego me voy a morir Pero a ese culito le doy todo lo que quiere ¿Qué te parece si nos vamos de una vez? Al cinco estrellas para un TVT Eres la más bella de las mujeres Si quieres también Nos destapamos una de mover Bebé me encanta color a Chanel Es una diabla aunque sabe que tiene Carita de ángel Y ahí te va chiquitita Y su compa Oscar Mayra Ebre de quiero tenerte pa' comerte a besos Yo nunca me había sentido así te lo confieso Y yo que antes solía decir Que lo del amor no era pa' mí Pero cuando vi tus ojos me olvidé de eso ¿Qué te parece si nos vamos de una vez? Al cinco estrellas para un TVT Sé que de todas a mí me prefieres Si quieres también Nos destapamos una de mover Sé que te encanta mi olor a Chanel Soy una diabla aunque yo sé que tengo Carita de ángel Begí Oscar No tem止ρό No tem止pl swoim No tem止ango No tem止ρό No tem止º Lo drops de ángel En Premiere atten No tem止klos обще No tem止pm Grams En el止UU